varias poesías, varias crónicas, o varios cuentos, o micro cuentos, o tal vez alguna descripción, alguna nota periodística o histórica, o también combinarlas en la forma de la creación, entonces eso es lo que se va a ver ahorita, de los que les dejamos como actividad, porque ya las siguientes sesiones, después de la sexta, o sea, nos van a traer ya algunas poesías, algunos cuentos, algunas entradas sobre la crónica, o leyenda, o algún hecho histórico de su colonia, de su barrio. Sí, ahorita que entre, está muy bien. Digo que un avance, ¿no? No te van a traer el centro de la presencia. Claro, claro, sí, claro, sí, van entrando a la, ahora sí que a la, a la historia de su propia, inspirado de su propia creación, ¿no? Está muy bien. Pues sí, si quieres, este, vamos empezando, este, ya tenemos como dos asistentes, Patti y Raúl. Entonces, la actividad que se dejó para el día de hoy, pues, es, este, definir, definir nada más, este, qué piezo de texto van a, a trabajar para este taller. Entonces, no sé si ya tengan definido. Muy bien. Hola, buenas tardes, este, no, en mi caso todavía no tengo definido bien, este, el tema, o lo, lo que pretendo realizar. Este, yo espero que la próxima, próxima sesión ya pueda, este, tener claro, este, ahorita voy a estar escuchando y, para, para ver, ¿no? Para poder definirme. Muy bien, Raúl, la próxima sesión, muy bien. Ya ves que nos enviaste, ah, perdón, este, ya ves que nos enviaste unas fotos de Xochimilco. Raúl, podríamos, podrías trabajar sobre el mismo tema para que no te desvíes. Y, este, y bueno, lo que nosotros proponemos puede ser una fotografía, un, un cuento corto, o, este, una crónica. O, algún texto que, a ti te guste. Puede ser un artículo de opinión, ¿no? Entonces, claro, que lo vayas como definiendo. Pueden ser ambas, ¿no? También, perdón, Gaby. Pueden ser también ambas. Pueden ser una simbiosis entre, entre el cuento, la poesía, la leyenda. Y, bueno, aquí es una apertura para que puedan escribir un poquito más también. Y no limpar, ¿no? La creación, una crónica, una nota periodística, una nota histórica. Bueno, hay muchos elementos, ¿verdad? Eso es lo importante. Y, Patti, ¿nos ibas a decir algo? Perdón. Se me fue el avión, pero bueno. No importa. Mi idea es, pues sí, quizás algo como crónica o un artículo histórico podría ser. La verdad que me gustaría hacer una crónica. Para eso necesito. Una pregunta. ¿Y vas a relacionar esto también con lo de las fotos? También estaría padre, ¿no? Sí, o sea, mi idea es a los vecinos de aquí, ¿cómo se identifiquen con las fotos de los murales? Muy bien, está padre. Entonces, por eso te digo que quiero que sea más como una crónica, una cuestión así. Ah, también ahorita vamos a ver que también puede ser una entrevista, ¿eh? O sea, tú puedes hacer una entrevista a alguien y esa misma la, 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 la transcribes. Ajá, la transcribes y pues ya, ya es el trabajo. Ah, me parece padre. Fíjate que es una buena alternativa porque tengo, o sea, creo yo buscar a cinco personas más o menos representativas de la zona y entretejer un poquito sus historias con, con las fotos, ¿no? ¿Cómo, cómo se sienten identificados con estos murales? No, pues haría padrísimo, ¿no? Y aparte, pues matas a los pájaros de un tiro, ¿verdad? En ese sentido, está muy bien. Digo, pues es que hay que ingeniárselas. Nosotros también, bueno, yo voy a hacer algo sobre, como les había dicho, sobre pulquerías que estuvieron en mi barrio, pulquerías y torerías, donde las torerías eran los lugares que eran todavía más, on the ground, ¿no? Es más, que estaban, este, como más aislados de la pulquería, ¿no? Te metías a las casas, como a las oficinitas que hay en las, en las trepas y en las universidades, ¿no? Se metía la gente del barrio y se echaba sus chelas y sus pulques. Como la azotea que había allí en Tezonco. Ándale, algo paralelo. Pero ya con un colais así de, 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 este, de nacimiento de una colonia. Entonces, eso se me hace muy interesante. Y también negocios antiguos. Bueno, me parece interesante. Muy interesante. Y los juegos como las canicas, el trompo, el yo-yo, el tacón, el bolillo. Y todo eso plasmado literariamente, ¿no? Y es un rescate en ese sentido. Y decirle a las, a los chavos que están ahorita con el internet, que también hay otros juegos que pueden ser subidos un poquito menos, este, menos cansada visualmente, ¿no? Y donde se ocupe un poquito más la creatividad y también el movimiento que nos hace falta ahorita en este tiempo de pandemia. Entonces, por ahí va también nuestro, mi, bueno, el trabajo que yo pienso hacer. Entonces, Gaby tiene otras ideas también y, y, y Denis también. Pero, pues, ahí andamos también. Lo importante es que al final tengamos un libro hecho por nosotros, ¿no? Y que rescatemos la memoria, la historia, tanto oral o urbana, de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestras calles. Es más, como tú lo estás poniendo muy a las perras de, las bardas graficiadas, en este caso del metro, ¿no? Está muy padre en ese sentido. Vamos a ver quién más. Ya ingresó, este, Ana y Guadalupe. No sé si nos quieran compartir la actividad que dejamos para hoy, que es definir qué texto van a trabajar para este taller. Hola. Hola, hola. Hola, hola, Ana. Yo creo que yo me voy a dar a la tarea de ver si puedo hacer varios poemas. ¿Ok? Sí, está muy bien. No es nada fácil la poesía para describir un lugar, ¿eh? Es como, pero está muy chido. Te escuchas cortado, Fer. Es un reto muy importante. Y qué padre que se anima en el camino de la poesía. Fer, te escuchas cortado. Pues sí, porque a lo mejor me voy a asociar con mi vida romántica, ¿no? Exacto. Es que la ciudad es la que amamos y la que odiamos al mismo tiempo. Es ciudad de todos, urbe de nadie. Exacto. Los parques por los que anduve de novia y todo eso. Claro, padrísimo. Se quedan insertados en esa memoria al vuelo. Memoria al vuelo, ¿verdad? Muy padre. Sí me voy a poder inspirar, ¿no? Es más, los sonidos que están en el paisaje, en la atmósfera sonora, ¿no? De nuestro vaivén por la ciudad, ¿no? Sí. El vendedor de chicles, el que, por ejemplo, los que suben a cantar en los microbuses, ¿no? Los que están en... Uy, hay una plástica sonora muy, muy picuda en la Ciudad de México y eso es lo que nos nutre, ¿no? Yo creo que los mismos, por ejemplo, Rulfo en el sentido de El Llano en Llamas también se nutrió de leyendas, de cuentos, igual que García Márquez, igual que Carlos Fuentes, ¿no? La región más transparente del mundo, en este caso. La escribe también yendo a los burdeles, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que nos ha contado la misma ciudad, la misma contemporaneidad, los mismos pueblos indígenas, los mismos pueblos mágicos. Y de eso nosotros también tenemos que tener eso, ahora sí que, como captar eso, ¿no? En el sentido, porque ustedes en este taller también, algunos llevan taller de documental y de fotografía. Entonces, nosotros ya educamos nuestro ojo, aquí educamos el ojo y toda nuestra... La misma mirada, el oído, los tactos, ¿no? Todo tiene... Y aparte los recuerdos que nos quedan implícitos en esta ciudad, esculpida hacia el abismo, ¿no? Llena de rascacielos, tocando el cielo, de dinosaurios enfurecidos. Y bueno, pues padrísimo, los felicito, de verdad. Padrísimo. Va a estar muy chido. Sí. Por eso, desde ahorita empezar a soltar esta plumita que es nuestra voz. Y lo podemos acompañar con fotografías, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Y lo del taller de foto nos ayuda un buen. Entonces, un plus, ¿verdad? Un plus. Muy padre. Sí, por ejemplo, los chavos haciendo ejercicio. También, o sea, todo se puede... De ese María Rilke, que lo que importa del creador es que no se debe delimitar, ¿no? Hay un tesoro ahí en el fondo de él, ¿no? Cómo lo describe, ¿no? Cómo hace esa creación. Entonces, es importante. Hasta el señor poniendo los zapatos se puede hacer una poesía. Pues, por supuesto, es dignificar su trabajo. Esa presencia que en el calzado está en... Y que tiene todo un... Ya una relación con la ciudad, con los personajes simbólicos de nuestro barrio. Esto es padre. Una música, porque no cualquiera puede ser polero, ¿no? Tiene que salir el sonido. Claro. Los vagabundos también tienen... Los vagabundos. Exactamente. Y hay que hundar en nosotros mismos. Hundar desde lo más profundo. Y sentir la poesía, sentir esa voz que tenemos todos, ¿no? Esa voz interior, esa voz propia que quiere ser palabra. Muy bien. Pero por eso es que también hay que saber oír, por ejemplo, a los indigentes, a los señores grandes, a los que limpian los calzados, ¿no? A ponerse en el trono de los otros, ¿no? Ponerse los zapatos, la otredad de los otros. ¿Y cuántas poesías tienen que ser? Pues pueden ser tres, cuatro, hasta ocho o diez poesías. Pero así bien, yo digo que una cinco, ¿no? Una cinco está bien. Y pueden también meter una crónica o una leyenda o un mito también se puede dar. Por ejemplo, hay poemas muy largos, ¿no? Entonces, puede ser que un poema te lleve cinco poesías, ¿no? Entonces ahí no podrían ser cinco poemas. Ah, pues no, yo hago poemas. Yo hago poemas cortos, no los hago muy largos. Muy bien, porque en todo caso va a estar agradecido la creación literaria y la historia, ¿no? El poder hacer una poesía como Cementerio Marino, así tan largo, ¿no? Sería dignificante para la creación, para salvar esta creación literaria y ponerla en las manos de esta modernidad. Pero bueno, sí, está bien que hagan poesía corta y que se sumen también. Y pueden hacer también un híbrido, ¿no? Yo pienso también, por ejemplo, puede ser una crónica, una leyenda y acompañado con unas poesías cortas. También muy bien. Entonces, no sé si se pueda escribir de forma, de esa soledad, ¿no? Esa soledad que requiere también tanto el pintor como el escritor. Entonces, pues, bienvenidos a eso. Bueno, entonces ya tengo aquí un tiempo. Mira, voy a hacer una de deporte en el parque, boleando ardillas, los perros y el portero. Padre, está muy bien. Más describiendo qué colonia es, está muy bien. Me parece muy bien. Muy padre, muy padre. Ahora sí que hay que leer la región más transparente, ¿no? Hay que leer un buen para ver si hacemos una simbiosis de esos influjos literarios, también de nuestra vida diaria, de nuestra historia, tanto hasta puede ser universal y también local y en esta misma tierra ensangrentada. Pues muy bien. ¿Alguien más por ahí? Guadalupe, creo que quería comentar. Guadalupe, sí. Es que ha estudiado Guadalupe. Aparte, ella nos iba a presentar algo hoy y está muy padre. Su cuento que ganó algo en un certamen literario. Padrísimo, ¿eh? Tengo un cuento, pero ahorita para la sesión y porque necesito irme un poco rápido, quiero compartirles, bueno, mi trabajo va a ser híbrido, exactamente. Voy a tener narrativa, o sea, de investigación histórica y contemporánea y voy a ponerle también un poema. Ahorita llevo de mi poema ya una partecita, entonces no sé si comentárselos de una vez. Sí, 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 yo diría que sí. ¿A qué hora te tienes que conectar? Pues es que se me encima la sesión con otra jurídica, entonces, pero bueno, pero me interesa mucho esta parte, entonces yo quisiera participar de una vez. Está muy bien. Esto tiene que dejarle espacio a algo. Somos todo oídos, y dice Gaby lo mismo. Está perfecto. Es a la colonia del Valle. Muy bien. Y ahorita se refiere a puro aspecto histórico, porque de lo que he investigado, pues resulta que vivo justo en el lugar del casco de la hacienda de San Borja, en donde empezaba la hacienda de San Borja y terminaba en el eje 6. Entonces, esa cuestión que me impactó fue la que me detonó el pensamiento que les voy a leer. Dice a la colonia del Valle. Tu renombre y tu prestigio se conocen en el mundo. Eres tierra transformada en un espacio fecundo. De tradición y bonanza me inspiras amor profundo. Mi corazón se rebosa de lo que yo aquí abundo. De la capital vetusta eres la más afamada. Mi imaginación te evoca en el tiempo más temprana, desnudadas tus praderas llenas de cantos de aves, idílico paraíso de juncales y parvadas. Desde 1510 en la hacienda de San Borja, don Francisco vivió esta tierra prodigiosa. Rezando agradecido por la venia de Dios Padre, que indulgente le ubicó a pesar de los pesares. Tolerante a la invasión y a todos sus horrores, recibió continuamente a los llamados señores, que se afincaron muy prestos con sus casas de descanso, sus haciendas productivas en este santo remanso. Comprados ricos e islotes en este espacio lacustre, las historias se desgranan de una vida campirana en que llenaban sus cestas convidados y habitantes y encontraban el descanso tantos, tantos caminantes. Y una vez desterrados jesuitas del convento, el marqués Sierra Nevada tomó nuevos aposentos, que en 1821 vendió a Antonio de Acevedo, cuya nieta, a la treintena, la vendió para el sustento. Loteada que fue la hacienda en 1906 por la Compañía del Valle, se llenó de casas nuevas, hoy históricos ensambles que dan crónica segura de la vida apaciguada en las grandes extensiones de las fincas relatadas. Coyoacán y Adolfo Prieto, San Borja y el Eje 6, delimitan las leyendas del casco de esta hacienda denominada San Borja del Jesuita Francisco. Se conserva la capilla en el parque de... Ahí se me borró algo. La coincidencia sublime... Ah, no, por coincidencia sublime, habito ese mismo espacio. No será ajeno si un día San Borja viene a contarme en sueños o pesadillas sus vivencias venturosas o sus relatos de espanto. Y ahí, ahí voy. No, pues, es una gran poesía. Ya nos das muchas imágenes, muchas metáforas, pero sobre ese hilo conductor que es el tiempo que evoca tu colonia, ¿no? Algunos momentos históricos de tu colonia. Y, bueno, a mí me parece muy bueno. No sé, tú, este, Gabriela y los que están en el taller. Sí, yo creo que vas muy bien. Vas muy, muy bien porque, pues, sí, justo eso queremos, ¿no? Que a través de este texto literario, pues, reflejes una parte de lo que ves en tu colonia, ¿no? Y me parece muy buena poesía. Bien, pues, era lo que les quería yo compartir. Y, bueno, no sé si hay tiempo del cuento o para la próxima. No sé si hay tiempo. Yo más quiero señalar que aquí hay un ejemplo muy importante del que estás dando porque hay una investigación y de esa investigación al vuelo de la creación literaria, ¿no? Se combina esta simbiosis que beneficia el taller, beneficia también el rescate de la memoria oral. Y, pues, te felicito. Y, no sé, los demás, si alguien quiere decir algo, pues, si no, para pasar al cuento que ganó un premio y nos puedes decir qué certamen fue y lo demás, pero si hay por ahí alguien que quiera participar. Ajá, bueno, este cuento lo anunciaron por internet. Y yo entré, era de uno de los diputados en el Congreso. Yo no sabía quién era. O sea, yo nada más vi que era, que era... Yo no sabía que era del Congreso porque no le pusieron ahí que era del Congreso. Entonces, yo entré a la liga, me inscribí, llené los requisitos porque debía ser este... con un seudónimo para que fuera como anónimo. Y, bueno, ya me inscribí y hice mi cuento y lo mandé. Y ya luego, por WhatsApp, como yo había dado mi teléfono en esa inscripción, me avisaron que tenía yo que ir a recoger mi diploma. Entonces, fue como supe de quién se trataba. Y, bueno, pues fue como un inicio de una serie de eventos que quieren hacer, de eventos culturales. Y, bueno, pues hasta ahorita es el primer evento que hicieron. Y, bueno, era sobre la pandemia, sobre las vivencias que uno tenía de la pandemia y tenía que ser dirigido a todo público, pero también al público infantil. Entonces, se los voy a leer. Yo, este, me presenté como linterna de papel. Lo hice en agosto. Y se llama Una ratona con suerte. Y va así. Exactamente. Si vivo como ratón, como como ratón, y me siento como ratón, pues soy un ratón. Un ratón de pandemia. O debo decir, una COVID ratona. Ahora resulta que estoy conociendo más mi espacio que en los 10 meses que he estado viviendo aquí previo al confinamiento. Desde esta perspectiva, veo que cualquier hueco hacia el espacio exterior es como una gran rendija. Sí, me asomo, oigo, veo cosas de las que antes no me percataba. Bueno, ni siquiera me importaban. Esa es la verdad. Cuando llegué a este agujero, tenía la casa para mí. Se respiraba calma y había silencio. Es más, todos salían tempranito y el edificio para mí solita. Qué tiempos aquellos con un horario diferente al horario de los demás. Hasta me daba el lujo de salir a la escalera y sentarme un rato bajo el rayo de la luz que se colaba por los cristales junto al barandal. Podía salir con la libertad de que nadie me gritara y fuera poseído o poseída por un frenético demonio que le hiciera agredirme por cualquier cosa. La gente se vuelve loca en el encierro. Le llamo el pandem síndrome. Bueno, siendo sincera, en realidad a mí todo el que me ve quiere agarrarme a escobazos y gritan ¡Un ratón! ¡Un ratón! Bien. Antes yo también salía corriendo y andaba apresurada, como desesperada. Pero en estos meses, por las mañanas, me despertaba, me desperezaba, estirando los brazos mucho, 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 mucho y rotando el cuerpo lentamente hacia un lado primero y así al otro lado después. Disfrutaba de iniciar un nuevo día sin propósito aparente, sin preocupaciones. Me tomaba mi tiempo. Luego me aseaba la cara rápidamente y en un segundo mi reloj biológico, mis tripitas, me indicaban que debía ir a la cocina a buscar algo de comer. Al fin no había ya casi nadie a esa hora en el edificio. Todos creían que la pandemia era un mito, pero yo siempre tuve en mis reservas una ratona precavida. Como ya los pájaros cantaban melodiosamente y me encontraba totalmente sola en toda la casa, no añoraba el ajetreo ni salir, tampoco me importaba ponerme presentable. La filosofía que adopté fue que tenía por fin un mejor e inesperado regalo, unas merecidas vacaciones de vida. Como buena ratona en la cocina hacía una serie de malabares para trepar por la pata de la mesa. Un poco peligroso, pero totalmente dominado, tenía el paso de la pata de la mesa ligeramente perpendicular hacia la cubierta a través de los encajes del mantel, porque de ahí saltaba ágilmente hacia la superficie del mueble. Luego, en el área plana, me imaginaba haciendo música al pasar por cada espacio como si fuera tocando una especie de marimba de sabores, colores y texturas que me encantaban. Pasaba por todas las charolas y platos que me encontraba formados a lo largo del mueble que colinda con la estufa. Una mordida aquí, un pellizco allá, una holisqueada más allá, unos huetazos en cualquiera de los postres y así, poco a poco y después de varias rondas, sentía que me colgaba mi barriguita. Admito que la panza se me había estado acrecentando y casi me empezaba a pesar. Me colgaba y ya parecía un poco más grande que mi cola. Yo sentía que estaba en un proceso morfológico de transformación desconocido para mí hasta entonces. Otra cosa bien distinta era regresar al confort de mi agujero porque para el retorno debía caminar lentamente para descolgarme al piso con mucho cuidado. Hacía descenso del rapel, detenida del mantel. No más de una vez sentí que moriría de indigestión porque regresaba a mi camita para tomar las fiestas de media mañana y, obvio, me quedaba bien dormida hasta que el apetito me volvía a despertar o las ganas de ir al baño. Lo más inmediato fue tener tanta gente en un espacio y también eso empezó a estresarme. ¿Cuánto tráfico en el corredor? ¿Cuántas voces? ¿Cuántos gritos? ¿Cuánta gente? Ya quedé medio ciega de tanto ver la pantalla de la computadora. Si no era en una habitación, en la otra había una teleincendida. Me desvailaba sin un propósito y por permanecer en la misma posición horas enteras sin interrupción, viendo desde mi rendija la televisión, me llevó a dar tortícolis una semana entera. No, esto del encierro no es lo mío, decía para mis adentros, pero seguía igual. El temor a salir y por todas las advertencias, me concientizaba para aguantar el encierro y la vida, que es movimiento, empezó a hacer que me cayera el 20. Tenía que ser más activa, productiva y creativa en esta o en cualquier circunstancia futura e incierta. Como ven, vivir en tiempos de confinamiento tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Empecé a cambiar mis horarios y saltar la disciplina que cualquier ratoncita cuidaría normalmente para estar contenta, bonita y fresca todos los días. Tenía que cambiarlo cambiable, a mí o a la circunstancia. Pues a mí, si así lo entendí. Y entonces esta ratona empezó a trabajar su resiliencia, a poner metas, horarios y disciplina, que debo confesar, tampoco seguir al pie de la letra, pero mejoré mucho en mi rutina de encierro. Hasta me puse a contar un cuento. Fuera depresión. Por saber que hay amigos y conocidos que no podré volver a saludar. Fuera la depresión. Porque no puedo visitar a mis familiares. Fuera la depresión. Porque mi vida cambió. Fuera la depresión. Toda esa depresión. Ahora cuando llamo por teléfono a mis familiares y amigos, desde mi rendija, veo también brillar el sol. Soy una ratona afortunada que tiene salud, que vive en un edificio donde ahora el barullo de toda la gente que habita de tiempo completo me despierta o no me deja dormir. Me siento acompañada. Cuando la pandemia pase, si no me corren escobazos primero, ya habré hecho el mejor hábito. disfrutar una circunstancia independientemente de los factores que la generan. A eso le llamo ser una ratona con suerte. Fin. Muy bien. Por el final también fue extraordinario. Yo creo que la forma de como lo vas contando también nos pone a ver que 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 es bien llevado el cuento, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? A ver, compañeros. ¿Cómo sintieron este cuento? Muy bonito. Sí, y aparte es gracioso, ¿no? Tiene ese toque de gracia, pero también de mucha reflexión, ¿no? Es muy bonito. Muchas gracias. Por algo ganó y de verdad sabes también contar el cuento, eso es muy importante también, ¿no? Vas llevando toda la tu misma voz, la importancia también de de los puntos, de de como esa forma de llevar el cuento como que nos hace a nosotros también imaginarnos, ¿no? Como oyentes de este cuento. Los del mismo paisaje de donde habita el el ratón, ¿no? Y parece que ese ratón es esta modernidad que vivimos nosotros, ¿no? Hay una crítica también a esta modernidad. Está muy padre. Te felicito y lo cierran muy bien. Como decía Julio Cortázar, un cuento hay que contarlo, hay que darle un bueno cam para que sea, para que termine bien y lo hacen muy bien. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, este, alguien más que quiera comentarnos qué tipo de texto va a trabajar para este para este taller. Iván, ¿ya has pensado qué tipo de texto? Hola, buenas tardes. Sí, precisamente ahorita es lo que bueno estoy viendo y bueno pues pues debido a que la entrega es un poco próxima se me se me complica un poco este el este ¿cómo se llama? Para para ponerme a yo escribir pero bueno lo de lo de fotos sí sí lo voy a este lo voy a estar este trabajando debido a que bueno pues sí es lo que yo yo pues hago foto bueno ¿cómo se dice? Practicando tengo algunos conocimientos y bueno para para mira lo que podrías hacer este perdón si quieres ahorita quedas en la clase y lo que podrías hacer es una descripción de tu foto o sea también sería válido como esta parte este destructiva ¿no? de tu foto contextualizarla ¿no? de dónde es este en qué contexto la tomaste ¿no? o sea podría ser así entonces ¿para qué sí? o sea puede ser el texto puede ser breve o sea tampoco tiene que ser largo y quizá no te va a quitar como mucho tiempo bueno esto es lo que yo te propongo perdón Gaby aparte se tiene tiempo ¿no? esta es la quinta sesión del taller o sea hay tiempo para que puedas ir trabajando poco a poco y tampoco exigirte mucho si sabemos que estás en el taller de fotografía y que lo tuyo es la fotografía pero digo también como dice Gaby lo puedes ir describiendo y poco a poco ¿no? relacionado con tu colonia ¿no? donde está situado a las fotografías poco a poco es que te vayas soltando y no te vamos a exigir aquí esta forma de compartir y quizá por ejemplo también no sé puedas entrevistar a alguien que sepa sobre esa foto que vas a filmar y la entrevista la podemos publicar eso también puedes hacer sí ya va lo literario ¿no? sí si quieres ahorita empezamos con las diapositivas para que se vayan dando como una idea de lo que pueden hacer ¿no? muy bien está bien Gaby sí ok gracias digo para que no te desanimes porque la verdad es que este no y es que también perdón Gaby también entra la entrevista es pasar de la fotografía a la descripción literaria histórica entonces está siempre la entrevista también es otra herramienta ¿sí ven la presentación? sí sí ok bueno el día el día de hoy en esta quinta sesión vamos a ver los tipos de texto este este tema creo que lo debimos haber abordado antes de los géneros literarios pero bueno este igual si quieren la presentación y si no estuvieron en las sesiones anteriores creo que las envié ¿no? este para que igual echen un ojo que no estuvo en las primeras sesiones este bueno hay varios tipos de texto sin embargo cuatro son los que más se utilizan los narrativos pues obviamente de los que más se utilizan estos dan cuenta de los acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar determinado llevados a cabo por personajes reales o imaginais siguiendo un orden temporal o causal un ejemplo de esto pues serían los cuentos la fábula la novela ¿no? que narran sucesos ¿no? como por ejemplo Gaby como por ejemplo lo que nos acaba de Guadalupe de mostrar ¿no? de 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 leernos su cuento ¿no? es un personaje imaginario ¿no? pero que también tiene algo verosímil con la realidad que vivimos la la pandemia entonces está padre ¿no? el juego que hace es un buen cuento y bueno aquí le tomé foto le tomé foto un libro que tenemos sobre la ciudad de México a ver si lo encontramos este electrónicamente para mandárselos porque justo habla de todas las delegaciones de la ciudad de México entonces habla históricamente de de todo eso pero también tiene fragmentos narrativos descriptivos entonces igual ojalá que podamos compartirlo pero este ahorita las letras están muy chiquitas ¿no? este porque son como cuadritos en donde sacan fragmentos de otros libros por ejemplo aquí la primera dice la refinería de hasta por salto ¿no? este este me pareció buen ejemplo porque habla de 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 cómo esta persona este trabajó en la refinería entonces a lo mejor podemos hacer esa esa ese recuento ¿no? a lo mejor entramos a la fábrica ¿no? que inició en la colonia ¿no? o mi papá empezó a trabajar en tal este maquiladora no sé o sea como también se puede hacer ese tipo de texto a partir de ya sea de uno mismo o de algún personaje si queramos entrevistar o que esta persona nos cuente y también ver que por ejemplo en este caso la refinería da cuenta a a toda esta relación que va a tener la refinería y a Caposalco en su choque tanto cultural como también la importancia económica ¿no? que más que que ve ese caballo de la modernidad ¿no? y se inserta en un espacio y en un tiempo y modifica ¿no? y deja señales históricas momentos históricos bueno adelante y bueno por ejemplo este texto dice la refinería de Caposalco entré a trabajar a la refinería de Caposalco la cual empezó a construirse si no me equivoco en 1935 y 1936 de 1938 todavía me acuerdo de los sistemas de enfriamiento había una alberta de la que se bombeaba el agua a las diferentes plantas me acuerdo que los vapores de gasolina se metían a un serpentín que era bañado por arriba por chorritos de agua a presión de esta manera se condensaba la gasolina el agua regresaba a la alberta donde otra bomba la presionaba en los accesores los cuales daban vuelta para enfriarla por ejemplo ya más abajo dice cuando yo trabajaba en la refinería me platicaban de los famosos cuatro fríos y calientes que se utilizaban para recuperarla para fin entonces claramente ahí está este narrando ¿no? de que